Hola, yo soy el profe Jesús y hoy les traigo un nuevo juego que lo he nombrado como Memorama en Yogotán. Recordemos que esta variante es del idioma Yogotán de la región este, Tamote de las Sabanas. En la primera parte nos encontramos con las tarjetas en donde le debemos dar de clic a cualquiera de ellas y buscar su par. Cuando no coincide en el par, obviamente, del color que estamos buscando, le volvemos a dar a clic para ocultar la imagen o el color. Entonces, aquí, nuestro compañero con el que estoy jugando, se tiene que acordar de donde quedaron esas tarjetas. Hay una segunda parte donde coloco unas frases. Cuando le doy clic a cada imagen, se empieza a escuchar la frase donde se utiliza el color que estamos aprendiendo, obviamente. Una tercera parte es como la evaluación para recordar los nombres de todos los colores que hemos aprendido durante este juego. Y así concluye este juego donde, de una forma dinámica, hemos aprendido los colores. En el idioma Yogotán. No te olvides suscribirte a mi canal para que me sigas motivando a realizar este tipo de juegos. Que nos ayudan mucho a revitalizar nuestro idioma Yogotán. ¡Con el tal no va! ¡Cuídate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!